Perdón, vamos a esperar por nosotros porque se cortó la sesión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Con quién estaba usted, Karina? Gabriela. Gabriela y Karina. ¿Usted, Sofía, con quién estaba? Con Raquel. Le damos, Emma, ¿con quién está usted? Con Andrea. Andrea Cruz. Ok. Le damos, la chica, no, Gabriela. ¿Quién está? Andrea también. ¿Wendy, con quién está usted? Con Meidy. Con Meidy, vale. Ok. Le damos, Jonathan, ¿con quién estaba usted? Con José. Con José, ok. Y le damos, Dennis, ¿con quién estaba usted? Alejandra. 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 Ok. Y quedo entonces con Allison y Roxana, ¿verdad? Allison. Sí, estaba con Vitor. Ok. Ah, usted estaba sola, ok. La voy a poner entonces. Yo estoy trabajando sola. ¿Usted también, Roxana, estaba sola? Yo estaba, sí, yo estaba sola. Vaya. Entonces la voy a poner con Allison. Allison estaba con Víctor. Con Víctor. Pero, Víctor, ¿qué se nos hizo? Se nos fue. Se nos fue, Víctor. Ok, entonces vamos a seguir con Roxana. Si se incorpora, Víctor. Vamos a incorporar con ustedes. Ok. Ok, Allison. Thank you. Ok, vámonos entonces. Let's go. Ahí está Víctor. Ya va a llegar por ahí. Let's continue. Ok. Ok. Ok, Víctor. Hola, hola, Víctor. Ahí está. No se está. No me pude conectar, teacher. Ok, veamos, Roxana. Si quiere, termino. Bueno, ya había iniciado sola. No sé, si quiere, continúe así. El propósito era que practicáramos speaking, right? But if you want to work alone, podemos trabajar. Vale. Ok. Entonces la dejo trabajar. La voy a enviar a una sala para que se pueda usted trabajar ahí, right? Bueno. Ok, let's go, Roxana. Ok. 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 Gracias. 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 Hola, hola. ¿Tienes preguntas? Hola, hola. ¿Tienes preguntas? ¿Estamos bien? Creo que no. ¿Estamos bien? Creo. En la segunda pregunta, no entiendo la segunda parte de la pregunta. What is sitting down or what is studying? Ok. Sitting down es quien está sentado. Podría ser, we are all sitting. We are all sitting down, yes. Yes. Ok. ¿Tienes bien? And who is standing? Who is standing? I think it's standing. Estar de pie, right? Standing. Uh-huh. We are all standing. ¿Quién está de pie? Who is standing? ¿Y si no hay nadie de pie? Por ejemplo... Your family? ¿Hay alguien que esté, por ejemplo, de pie? No. No. En mi casa, no. No sé. En mi casa, no. No hay nadie podemos decir. Nobody. 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 Nobody is standing up. Standing up. Uh-huh. No. Nobody is standing up. I'm not a study pier, right? No. 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 Gracias. 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 ¿Cómo no va a guardar estos cambios? Ok. Let's do it. Escribamos una penitencia en WhatsApp. Please. Sleepy. Ok. I'm sorry. Ok. Una penitencia. Escribela en WhatsApp. Por ejemplo. Que dice una canción. Sin... Ok. Pero sin what. ¿Qué es lo que va a cantar? ¿Qué canción? What song? Seamos así. Tengamos... All right. Sleeping. Say a rhyme. Ok. Ok. Say a rhyme. Ok. You can read. Ok. Agreguemos. Si queremos que canten. Ok. Which song do you want him or her to sing? Ok. We have some rhymes. Say a poem too. Right? Say a tongue twister también. Tong twister. Chavalenguas. We can do that. Solo veo. I just... Teacher. ¿Es correcto? ¿Es correcto colocar el sleeping? ¿O sería... ¿Cómo sería ahí? Pero sleeping el qué? O sea, ir a dormir. O sea, dormirse. Penalty, José. Penalty. 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 Ok. Muy bien, Kaina. Pero, ¿cuál canción? Which song? Usted quiere. You want. That they seem right. ¿Qué canción? Ok. Podemos pedir eso, right? Say a poem. Muy bien. Ok. Ok. What else, guys? Someone like you. Ok. La canción que quiere cariño. Cari. Ok. And the others. Todavía. I need more. Some penalties, right? Ok. The app, guys, please. Ok. No more, guys. No, no. No, no. You will see. It's easy. It's easy. It's going to be easy. Ok. We have. Sing. Yellow. Ah, ok. You have to sing the song yellow. It's going to be funny. Vamos a ver. Who is going to have the penalty. Ok. Escribámosla en el chat, please. Necesito que escribamos la penitencia, right? In the chat box. Ok. What up? Ok. Sing. Sing a SpongeBob song. Ok. Tenemos una. Jonathan. Escribamos. Escribamos. Si me hace el favor de Nathan, de escribirla en el WhatsApp. Please. Sí, ahorita. Sorry. Thank you. Ok. Amor eterno. Ok. De Juan Gabriel. Ok. 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 We have that one. Ok. So. Let's. Go. Bueno. Todavía tenemos unos. Some minutes, right? Ok. So. Let's see. Me indican si pueden ver la pantalla. Can you see? Ok. Let's see. Yes. Can you see the board? Podemos ver the board? Can you choose a number? Podemos escribir un número? Can you choose a number? Ok. Vamos a. We. Ok. So. Vamos a ver. Ok. Let's choose a person. Vamos a escribir a. Vamos a elegir a alguien. Let's see. Víctor. Víctor. Vamos a elegir a Víctor. Ok. Víctor. Ok. Hay unas que tienen penitencia. Unas que tienen penitencia. Usted va a hacer una de las penitencias. Que están en el grupo de WhatsApp. Ok Víctor. Si no es penitencia. Usted. Solo tiene que responder. Ok. Five. Number five. Let's see. Oh. You are safe. What are you thinking about? What are you thinking about? Yes. That's the question. What are you thinking about? 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 Pero usted está a salvo You are safe, Victor Ok, I'm thinking about the penalty Ok, Victor, escojamos a alguien más Let's choose a person from the class Vamos a ver a quién escojamos A los que tengan apagada la cámara Maybe Ok, maybe, maybe, maybe Ok, maybe, please Número, maybe Number one Ok, vamos a ver, number one Oh, you are safe Imagine the cabin of an airplane What are the flight attendants doing right now? Flight attendants What are the flight attendants doing right now? What are the flight attendants doing right now? Mm-hmm They are attending Three Mm-hmm They are Atending Our plane They are attending They are giving like a service To the clients too, right? Ok, excellent Maybe Ok, maybe Please Escojamos Let's choose a person Escojamos a alguien, maybe Ah, Roxana Ok Ok, Roxana, please Let's choose a number Please, Roxana Me la va a pagar mañana Ah, number eight Number eight, let's see Ok, we are safe Imagine there is an alien spaceship near the earth What is he doing What are the aliens doing? So no, it's extraterrestres, right? The aliens También aliens significa inmigrantes Aliens Ok, tell me, Roxana What are the aliens doing? Me la voy a cantar la canción No, no, no Eh Ah, como se dice Generar miedo Pero, ¿qué cree que están haciendo? Por ejemplo What are they doing? Por ejemplo, ¿están comiendo? ¿Están working? What are they doing? Um, they are Watching the class In English They are watching They are watching the class Okay Watching the class Oh, they are watching the world They are watching Yes, they are watching They are looking the world, right? Okay, that's good Okay We don't have time, right? Estamos a salvo Apago la cámara, ¿verdad? Bye, tomorrow Okay So, give me just a moment, right? Solo les paso asistencia Veamos quién me hizo falta And we finish Recordemos que esta es la tercera semana Y la otra semana terminamos Eh Terminemos las actividades, ¿ok? El meal term Todavía hacen falta unos Vienen completar todavía Eh Y las actividades, right? Recordemos que esa es Eh Parte de su nota Okay Let me see Ruth Verónica, ¿está? Ruth Ruth ¿No está? Okay Veamos Alejandra Alejandra, ¿está? Alejandra, ¿está ahí? Present Okay Sorry, Alejandra Tenemos Alex en Guadalupe Sí, ahí está Andrea también Cintia No, Cintia no está Dennis Ulises Dennis Sí estuvo Dennis, ¿verdad? Sí lo vi Sí Dora ¿está Dora? Dora No está Elizabeth Magali Sí, ahí está Dennis Teacher Ah Okay, okay Thank you Eso Okay, gracias Dennis Elizabeth Magali ¿Está Elizabeth Magali? No Okay, guys Ya los demás Ya les pasa Asistente Okay If you don't have questions I hope to see you tomorrow Have a good night, guys Thank you so much for coming See you Good night Good night See you Good night Good night Good night Good night Good night, guys Good night, teacher Good night, see you Teacher me anotau See you, Alejandra Yeah Okay Good night Good night, see you Daily De La One De La De La 征 De La Gracias. 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 Gracias.